no buenos días familia rosario viernes 2 de octubre estamos llegando mi gente estamos llegando a la meta viernes 7 digo miércoles 7 ya ustedes saben miércoles 7 frente al palacio nacional por este lado les quiero decir que me ha llegado la información que luisa vinagre recibió a los cañeros en el palacio y le hizo la promesa que los próximos días les saldrá la pensión a los cañeros esos cañeros tienen año y año siglo y siglo desde el gobierno de leonés fernández reclamando su su pensión pero esos gobiernos corruptos la pensión de ellos la estaban echando los vecinos como se han echado el fondo de pensión también de la fp porque esos son satánicos según sólo su gobierno corrupto con su funcionario corrupto lo más sucio que hay luisa vinagre recibió a los cañeros en entre palacio eso es un motivo más de celebración para el pueblo dominicano pero también esto significa que tenemos una buena oportunidad este miércoles 7 de que luis abinader corona nos reciba en el palacio nacional de la república dominicana ahora es que pedirle a la familia que no se quede en su casa para que la gran concentración que vamos a tener frente al palacio nacional tenga su fruto así es que familia todo para el palacio nacional para que también recuerden que somos dueños de la barrigol tenemos documentos compra de terreno tenemos títulos tenemos todos que avalan que también somos dueños y aún así no se nos resuelve pero más que eso también tenemos una fortuna que vino de fuera donde el abogado johnny portoral entregaron 11 cuenta 11 hasta barriles de oro y en el 2016 2017 llegaron más de 20 contenedores con dinero líquido al país cuando se iba a repartir la fortuna de la familia rosario sustieron los bancos nacionales donde se dice que el mismo porto real sacó dinero para cuba y tiene dinero en cuba primero intentaron hacerlo con los coordinadores que lo hizo con los coordinadores por haití y que dándole un tour oigan bien en ese tiempo no le estoy un barco y fue bajado sacando dinero del país también hasta él contenedores lleno de cual y tirando ya muerto porque el ladrón ladrón profesional se tira que se ha muerto y ahí sabe tirar se ha muerto ese delincuente entonces familia todo el 7 reciben a los cañeros supongo yo que por primera vez vamos a ver un presidente en la casa de gobierno por primera vez vamos a estar de frente a frente con dios delante con luís sabina del corona así es que ya te lo sabe todo preparado y listo para el miércoles 7 buenos días dios me le bendiga y yo navy ponle atención al también al llamado que ha hecho el primo me intervone de comenzar a someter a puerto real allá y la gente de españa también vayan y sometan a johnny portoral todo el que tenga documentaciones y canta de contrato de la central de derechos o metal o igualmente cualquier país que otras encuentras así es que vamos adelante buenos días buenos días familia rosario viernes 2 de octubre del 2020 el mister boni a la 4 27 a m para hacer un llamado a mi primo yo navy a la prima trini al primo guillermo de la cruz y al molleto a todas las familias que viven en new york a todos los herederos que viven en los estados unidos en europa especialmente para ello es este audio hemos visto las situaciones que hemos venido pasando aquí en nuestro país lo conocemos y sabemos que aquí las leyes solamente están escritas y que solamente hay un conglomerado de personas que se le hace cumplir la ley cuáles son esas personas lo más de poseído aquí el poderoso la ley no es para ellos porque aquí hay un reguero de abogados que no tienen valores aquí hay un reguero de abogados en este país que actúan como interino para sacar a los delincuentes de la cárcel sin conocer el caso que han venido llevando con ellos y desde hace un tiempo casos horrorosos casos oscuros aquí se resuelven en este país no hay ley aquí el que tiene lo peso si tú te enfrenta a la justicia con ello aunque tú sea inocente 100% perdiste el caso si tu contrincante tiene dinero porque solamente con reconocer quién eres por tu fortuna por tus bienes ya empiezan a actuar a tu favor todas las autoridades de nuestro país por eso yo le hago un llamado a las américa a europa a todos esos guerreros que viven por allá que son ciudadanos americanos que empiecen a moverse con la querella instrumentada ya en los estados unidos yo navy te lo dice el mister boni instrumenta una querella al junto de guillermo de la cruz de la prima trinis de jorge sánchez de modesto pérez que me parece que en una ocasión lo escuché hablar de ese mismo tema reúnanse lo antes posible antes que se le dé curso a lo que se está haciendo aquí porque esas informaciones de rafael guerrero y algunas otras informaciones que he escuchado en otros medios me están dando a pensar que lo nuestro lo están preparando para salir de nosotros definitivamente como salir de nosotros definitivamente bueno el caso nuestro están haciendo un amarre para que ya nosotros ni siquiera mencionemos esto y ellos no van a desistir de querer seguir diciendo que esto es una estafa que esto nunca existió aún teniendo todas las documentaciones de todos esos terrenos ellos están haciendo negociaciones en el cual aquí en mi pueblo natal en llamasá nos vamos a reunir todos porque la barrigol quiere explotar todas esas lomas vírgenes que están aquí en esta zona de mi pueblo y quieren destruir todos y ya no serán afectados no solamente los que viven allí en pueblo viejo sino que hasta aquí en llamasá nos vas a tocar del cianuro de todas esas esos químicos que ellos están usando y pueda ser que nosotros en los próximos años estaremos en la deriva mi primo John Navy mi primo Alex Modesto Pérez Teófilo Peñas todos esos guerreros que son ciudadanos americanos que puedan instrumentar una querella moviendo nuestro caso desde allá para acá lo pueden hacer de lo contrario sabemos el ritmo que está cogiendo esto cada día cada momento han abusado de nosotros por la debilidad por la no comprensión de los casos jurídicos aquí la única que ha últimamente ha metido las manos a favor de esta familia ha sido Mercedes Vargas pero parece ser que la familia no ha entendido y lo que está es defamándola lo que está es buscando ayudar a los enemigos porque cuando usted tiene una persona que está trabajando instrumentando algo a favor de la familia y todo el pleno de la familia lo que está es defamándola bueno pues que vamos a esperar lo que no es de fe es pecado dice la biblia entonces la prima Ana que es una profesional del derecho también obviamente lo que debía la familia era darle apoyo porque Mercedes le haya dicho que que tienen que que ya tiene sus abogados los que van a trabajar con ella pues nosotros lo que debemos de una fortuna como esta poner a los demás abogados aparte hacer convenio con ellos y y pagarlo aparte para que haya soporte pero no aquí todos los días es un cuento nuevo una historia nueva sale un personaje nuevo queriendo maltratar a la familia de tratar a lo que hemos trabajado y así no vamos a llegar así que le he pedido primo John Navy que trabaje en esto desde allá le hago un llamado el Mr. Bonnie en nombre de el frente de lucha porque veo que con las marchas que van a venir en estos últimos tiempos no basta en este país la familia que han cogido el poder son las familias que se oponían a que lo nuestro se entregue ya me he enterado 100% y ese es el punto clave de la situación lo mismo que estaban detrás escudados que tienen la mayoría de nuestro terreno en sus manos en su poder fueron los que llevaron al presidente Luis Abinader al poder con su poderío para escudarse detrás y nunca entregar lo que no pertenece mi familia querida mi familia que vive en Estados Unidos instrumenten una querella que ustedes tienen todo el derecho ustedes tienen las pruebas esas esas cuentas que se han estado metiendo dinero allá mismo en los mismos bancos de allá saben que nadie de este país puede tener una cuenta de esa que no sea real y que solamente para transacciones internacionales millonarias son creadas esas cuentas y nosotros estamos jugando con eso como que no sabemos lo que tenemos por eso es que esos grandes que saben de número se han burlado de la familia por estos últimos tres años y se nos han robado nuestro dinero y han hecho con ellos lo que les ha parecido así que ahí está el llamado mi primo John Navy mi primo Guillermo de la Cruz todos todos esos guerreros que puedan meter la mano allá para venir de allá para acá lo pueden hacer porque aquí hay unos poderes unos sectores mancomunados con la misma familia que le están dando el visto bueno a un solo sector de la familia a que haga todo lo que en sus mentes planean y también van de acorde con todas esas cosas que ellos quieren hacer para acabar con esta familia o sea no hay estilla más fuerte que la del mismo palo no están usando con nuestra misma familia trabajando como que es un sector que quiere resolver lo nuestro y mentira está a favor del estado y de los manos negras y del abogado Johnny Puerto Real buenos días que Dios me le bendiga más el Miter Bonni de aquí de Yamasa y Gracias por ver el video.